Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama, sería como el Lazy LeBron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica como la mueve estancada Prensa de ese cuerpito de tanto ir a la playa La conversa china falla Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te darás cuenta cuando ninguno de estos bojos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno y siempre nos pasa lo mismo, que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás y Mami, no quiero que quede en un casi, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminas